¿Interesantes a quién despierta América? Interesantes y musicales. Musicales. Estamos listos para escucharlas, que has estado platicando con ellas. Están muy contentas y luchando por un Venezuela libre, por un Venezuela lleno de amor, como ese Venezuela que se merecen. Sí, sí. Interpretándonos en mi Venezuela, aquí están Lila, Liliana y Lilibet. ¡Las Morillo! Abajo cadenas gritaba el señor, hoy lo gritas tú, hoy lo grito yo, porque el despotismo levantó su voz. Siguiendo el ejemplo que me divirtió, hoy el bravo pueblo somos tú y yo, y te los cumplió. Fueras un valor Venezuela Venezuela Viven escuela Ya pronto tus hijos van a registrar Venezuela Venezuela Viven escuela Pronto Pronto vivemos nuestra libertad Nuestra libertad Todos los cariños Así con su voz, clavaron justicia, a su primo autor, su sublime aliento, al mundo infundió, todos los países unieron su voz, únicos con lazos, las fuerzas, el amor, hoy gritamos juntos. ¡Venezuela! 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 ¡Gracias a las Murillo! ¡Gracias a las Murillo, gracias a las Murillo! ¡Gracias! Vamos con el Dr. Juan, no se vayan porque todavía hay más. Y miren los temas que vamos a tener el día de hoy miércoles, gracias nuevamente, miren esto, miles de parejas padecen problemas de fertilidad, y en minutos Dr. Juan va a hablar de los mejores opciones para que el sueño de ser padres, por supuesto, se haga realidad. En Despierta América, ya regresamos, un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. ¡Gracias!